¿Qué es el trastorno maníaco? Que es que uno es el encargado de limpiar a este mundo de todo el mal que existe, que Dios lo autoriza para que haga limpiezas sociales. Entonces cuando yo fui psiquiatra del Instituto de Medicina Legal, que es donde llevan a los delincuentes para uno evaluarlos y al momento de cometer un delito estaban unos locos, entre comillas, o sea, estaban psicóticos o no. A mí me llevaron allá varias personas que en medio de una crisis maníaca escucharon la voz de Dios que los encargó de ser el ángel castigador. Y entonces salían por las noches a matar vagos, prostitutas, alcohólicos y drogadictos. Y ellos estaban absolutamente convencidos en medio de esa manía de que estaban haciendo un bien a la humanidad. Un bien a la humanidad. Entonces mire, ¿a dónde lo puede llevar a uno un cuadro de este tipo? Por eso es tan importante que si alguien empieza a entrar en un cuadro maníaco y empieza a hablar demasiado rápido, a meterse en miles de cosas, pues rápidamente corramos para donde el psiquiatra. Pero ¿qué pasa con una persona que está maníaca? La persona que está maníaca, a diferencia del que está deprimido, él se siente muy enérgico, siente que está muy bien, siente que es el rey del mundo. Y entonces uno como se va a sentir enfermo por Dios. ¿Usted cree que si Dios me está hablando a mí y me está diciendo que yo soy el ángel, guardián y el ángel, el exterminador, yo me siento enfermo? Yo lo que me siento es un bienaventurado, ¿sí o no? Yo lo que me siento es un protegido por Dios. ¿Y cómo me voy para donde el psiquiatra? Y el problema es que la familia muchas veces no es capaz de tomar la decisión de llevarlo al psiquiatra porque la persona se pone irritable y se pone agresiva. Entonces eso se convierte en un problema demasiado complicado. Por eso siempre hay que estar pendientes de lo que está pasando para no dejar llegar a la crisis. Y por eso cuando uno tiene en la familia ya un paciente diagnosticado con trastorno afectivo bipolar, tiene que estar muy atento a los primeros síntomas porque ahí es donde hay que correr. Y en esos primeros síntomas, tanto de la manía como la de la depresión, los primeros síntomas siempre tienen que ver con alteraciones en qué? En el sueño. Por eso uno siempre le dice a las familias, vamos a estar muy atento a los síntomas de riesgo, a las cosas que me pueden señalar peligro. Y la primera es que se pierde el sueño, dejo de dormir. La segunda, si está depresivo que no se quiera levantar o si está maníaco que no le quiera acostar. ¿Por qué? ¿Cómo así? La vida es muy cortica para estar durmiendo. Hay que estar muy pendientes del discurso. Si es que yo soy un estorbo porque estoy deprimido o es que yo soy el de huacas porque estoy acelerado. Entonces hay que estar muy atento a esos primeros síntomas para no dejar que las cosas lleguen y correr para un servicio de urgencias o para donde el psiquiatra.